El chorlito pectoral anda en grupos dispersos o en bandadas. Frecuenta las orillas de esteros y bañados. Tiene un notable contraste entre el pecho jaspeado y oscuro y el blanco abdominal. El eupatorio es una planta de lindas flores, se conocen muchas especies. La sangría es una planta de unos 50 centímetros de alta. El chorlito grande o pitotoy grande se parece al chorlito chico, pero es de mayor tamaño. El chorlito grande o pitotoy grande o Bestoria he apto durante... Paper�� gas. El cipero es una hierba peremne nativa. La cola de zorro o cortadera es una hierba nativa. Tiene cañas erectas de hasta 3 metros de altas. Inflorescencia en panojas vistosas, plateadas o ligeramente rosadas. En estos ambientes anda la gallineta opacá de fuerte grito. En algunos sectores se ven distintas especies de mariposas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También es frecuente la presencia del verdón. La flor de Santa Lucía es una hierba peremne de flores celeste. Crece aquí el lirio amarillo o lirio del bajo. Es una planta de hasta un metro de alta de hermosa flor. Andaba además un martín pescador mediano, atento para capturar algún pez. ¡Suscríbete al canal! Gracias.